No, 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 no Cada noche, los cielos y fe Me pierdo en tus ojos y en tu voz también Desde que te escuché, no lo veo, no lo veo, no lo veo Cada vez esto, no es nada de eso Que no puedo explicar Que no, que no momento Ya sea nuestro, que resucno ser igual Como siempre, me despido dejar pasar Yo no miento, que sigo intento seguir la paz Y esa es mi verdad, no lo veo, no lo veo, no lo veo Cada noche, los cielos y fe Me pierdo en tus ojos y en tu voz también Desde que te escuché, no lo veo, no lo veo, no lo veo Y cada vez esto, no es nada de eso Que no puedo explicar Que no, que no momento Ya sea nuestro, que resucno ser igual Y te lo pido una vez más Y te lo pido una vez más Hoy es la fe hasta el final Y esa muerte No te va a deshacer De los ojos 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 Desde que te hayan Si lo pego Ya sea nuestro, que resucno ser igual Y te lo pido una vez más Quiero a ti, un poco más, sepamos por todo lo que vamos a dar Llega un adiós, un mundo más, y más no tenga que vivir Yo creo, yo creo, yo creo, a Dios nunca más, porque ya tienes que olvidar Yo creo, yo creo, yo creo, a Dios nunca más, porque ya tienes que olvidar Porque ya tienes que olvidar Te no pido nada, te no sabes más Te no pido nada, te no pido nada, te no pido nada, te no pido nada Yo creo, yo creo, a Dios nunca más, porque ya tienes que olvidar Yo creo, yo creo, yo creo, a Dios nunca más, porque ya tienes que olvidar Yo creo, yo creo, a Dios nunca más, porque ya tienes que olvidar ¡Gracias!